La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 11.997,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas un 10,7% más que en igual mes de 2022, así como otros 11.694,9 millones de euros a la paga extraordinaria de junio cifra un 11% superior a la de 2022. En junio de este año se han abonado 10.040.732 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año. La paga extra la recibe en 10.019.750 pensiones, con una cuantía media de 1.167,2 euros, un 9,9% más que hace un año. Esta paga extra se abona a todas las pensiones, salvo a las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional en 12 pagas, ya que las extras se prorratean en las mensualidades ordinarias. La nómina mensual ordinaria de las pensiones contributivas superó por primera vez en la historia los 11.000 millones de euros el pasado mes de enero y ya se acerca a los 12.000 millones. Ello se debe a que en aplicación de la reforma de las pensiones estas han subido para 2023 un 8,5%, como resultado de la inflación media del periodo diciembre de 2021-noviembre de 2022. El departamento que dirige José Luis Escriba estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en los últimos 12 meses, el mismo porcentaje que en 2022, pero inferior al de 2020 año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB y también al de 2021. De los 11.997,2 millones de euros que se dedicaron en junio a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación que sumaron un importe de 8.740,3 millones de euros, un 11,5% más que en junio del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.002,2 millones de euros, un 9,4% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.059,8 millones de euros. Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un importe de 163,4 millones de euros, un 8,8% más y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 31,6 millones de euros, un 11,6% más.